hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cómo invertir en cripto monedas sin dinero es decir obtener bitcoin ethereum dogecoin shiba inu es decir todas esas monedas que más nos pueden llegar a interesar de todas formas totalmente gratuita sin tener que poner un solo euro de nuestro bolsillo dólar etcétera y desde aquí voy a explicaros la forma directa y la forma indirecta es decir sin tener que ir directamente pues nuestra tarjeta de nuestra cuenta bancaria y con necesidad de comprarlo directamente desde allí siempre he explicado que internos ofrece unas grandísimas oportunidades y podemos empezar desde cero es decir sin tener que tener dinero porque las páginas nos dan la opción de ganar ese dinero sin tener que invertir es decir nosotros nos registramos empezamos a hacer tareas obtenemos beneficios llegamos a un mínimo retiramos y ya empezamos a tener capital propio con el que empezar a movernos desde aquí os voy a explicar qué sirve en la mayoría de páginas que nosotros vamos a trabajar pero principalmente vamos a centrarnos en las de encuestas o las secciones de encuestas que son las que más rápido nos pueden hacer obtener esos beneficios nosotros por ver un anuncio por registrarse en una página etcétera nos van a dar una cantidad baja normalmente se hace así porque si no la página sería insostenible y no podría pagar grandes cantidades y cerraría muy rápido esa plataforma con lo cual las páginas de compuestas o las secciones de encuestas son las más recomendadas ya que por unos minutos 10 y 5 10 15 20 25 minutos vamos a obtener una cantidad que puede ir entre los 50 céntimos 1 2 3 dólares por unos como he dicho con unos pocos minutos vamos a aplicar la fórmula directa offer wars o muros de ofertas tenemos aquí pues diferentes ejemplos que voy a poneros que se en auto faustes y en faustes pay perdón faustes cripto son dos páginas donde tenemos secciones donde hay encuestas y voy a explicar cómo podemos trabajar en esas páginas y cómo podemos obtener esos beneficios y luego trasladarlos a cualquier de las cifras que tengamos disponibles para retirar en el ejemplo de auto faustes por ejemplo nosotros aquí pues tenemos una sección llamada offer wars nos iríamos por ejemplo aquí esto en cualquier página faustes ya incorpora a la sección offer wars o la selección directa de encuestas nosotros aquí por ejemplo en auto faustes nos van a pagar en tokens y esos toques posteriormente vamos a poder intercambiarlos por saldo en cualquiera de las cripto monedas aquí podéis estar viendo que por los seis minutos pagan 15.000 15.000 tokens aquí 136.000 por 15 minutos y 98.000 por 10 minutos normalmente para que podáis ver la diferencia si nosotros vemos vamos aquí a la sección de short links que es digamos los acortadores de tráfico aquí ya nos estarían pagando 110 140 130 y como podréis estar viendo la diferencia es muy muy grande merece la pena sí nosotros lo que haríamos es entrar en la encuesta y si damos el perfil aquí me dice que en principio si me redirige si completamos la encuesta automáticamente nos da este saldo a nuestro balance y en vez de ganar y ver muchísimos ver tiene que haber muchísimos anuncios para llegar a esos 15.000 pues directamente con una sola encuesta vamos a obtener una gran cantidad de dinero que vamos a posiblemente vamos a poder retirar y ahora vais a ver nosotros imaginaros que esta encuesta que de momento me está dejando entrar la completo al completar la me tendría que ir a la sección de cada cadena es diferente pero normalmente pues nos iríamos a la sección para reclamar las monedas y aquí en en esta de aquí por ejemplo voy a ver que ya tengo 257 mil toques la mayoría de tokens obtenidos por encuestas en este caso tendría que por ejemplo manual coin y para que veáis la diferencia y ahora mismo si quiero retirar la moneda así encuentro teter digo el máximo de cantidad y me dice que son 257 usb y además aquí muerte a nuestra aparte yo aquí lo solicitaría y ya podría retirar ya tendría a mi disposición esta cantidad de dinero en cripto monedas si quiero que sea por ejemplo en cardano pues en cardano si quiero que sea en uniswap pues en uniswap y como veis en con encuestas obtenemos este dinero luego hacemos retirarlo a nuestro monedero plataforma donde queramos obtener estas cripto monedas y como veis no hemos tenido que invertir hemos hecho encuestas hemos trabajado en la página de forma gratuita y hemos retirado a nuestra plataforma y aquí por ejemplo en fausteccripto lo mismo nos iría por ejemplo a offerwall o surveys mira directamente que tiene una sección de surveys y nos dan aquí cinco mil seiscientos coins mil doscientos pero mil ciento veinticinco cuatro mil y desde aquí como podéis ver por unos pocos minutos obtenemos un buen beneficio aparte tenemos los muros de ofertas como podéis estar viendo aquí tenemos muros de ofertas que aparte incluyen encuestas pagadas y bueno de esta es la sección o esta es la forma directa es decir nosotros trabajamos en una faustet una página donde ganamos cripto monedas hacemos encuestas las completamos se nos acredita el saldo y lo retiramos a nuestro balance las cantidades son mucho más altas que por ejemplo estar viendo anuncio tras anuncio tras anuncio que al final se acorta mucho la tarea de las tareas que tenemos que hacer y ganamos mucho más dinero en menos tiempo cuál es la cuál es la forma indirecta que os comento aquí también sería con encuestas con este tipo de encuestas pero en estas no están enfocadas a las cripto monedas muchas de estas pagan a través de paypal a nuestra cuenta bancaria payer etcétera y desde aquí lo que hacemos es trabajar en estas páginas por ejemplo nos vamos a isense vamos aquí hay sense y yo me vengo aquí a encuestas y bueno a ver si me aparece alguna y así podéis ver ahora mismo no tengo pero bueno podríamos decir bueno voy a intentar hacer esta la hago la completo 64 centimos vale pues yo lo que me voy aquí a sacas out y desde aquí pues vamos a retirar a paypal por ejemplo a payoneer screen etcétera y nosotros cuando hayamos retirado por ejemplo en paypal lo que voy a hacer es trasladar trasladar o nuestro saldo nuestro balance a nuestra cuenta bancaria y luego desde nuestra cuenta bancaria con el mismo dinero que hemos recibido de estas páginas o de paypal lo utilizamos para comprar cripto monedas en este caso lo que recibimos lo gastamos en lo mismo con lo cual no estamos perdiendo absolutamente nada la diferencia es esa pero como podéis estar viendo con las encuestas las cantidades que se obtienen son muchos mayores que con cualquier página de ver anuncios por ejemplo y lo que hacemos es invertir nuestros beneficios en cripto monedas en las que lo más nos interesen en bien en coinbase en cualquiera de las plataformas donde dispongamos pues directo monedas para poder comprar o para poder recibir como podéis ver en ninguno de los casos vamos a perder dinero porque estamos gastando o obteniendo ese escrito monedas con el dinero que nosotros nos han pagado totalmente gratis por hacer encuestas y veis que es posible desde cero sin hacer nada es decir sin poner directamente de o perdiendo dinero de nuestro bolsillo pues podemos obtener cualquier cripto moneda que queramos lo veis que es sencillo lo único inconveniente es dependiendo de cada país el tema de las encuestas eso es el único digamos pero que le podríamos poner pero siempre os recomiendo que con un buen perfil si nos venimos aquí a la sección de ayuda 10 y si perdona recibir más encuestas de trucos y recomendaciones con encuestas son dos guías basadas en mi propia experiencia que van a poder ayudar a mejorar y a obtener trucos tips estrategias a utilizar cada vez que vayáis a hacer una encuesta espero que este vídeo esta información os haya resultado útil nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en más vídeos como este y suscribiros al canal en llena tus bolsillos puntocom mi página web donde vamos actualizando con nuevos artículos vídeos pero incluso vídeos también añadimos y tenemos guías pruebas de pago y negocios que vamos a empezar a recomendar nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos adiós